I am flipping sobre gratis para los jugadores de playstation y además el juego fifa 22 totalmente gratis se la están sacando lo de playstation plus así que vamos a ver cómo se hace vale un poquito lioso nos vamos aquí a nuestro menú de playstation esto que sepa hasta el momento solamente en play vale nos vamos aquí hasta donde dice playstation plus ahora aquí por ejemplo tiene el juego del mes de playstation 5 pulsamos aquí le das añadir a biblioteca que por cierto si tiene el juego físico lo puedes directamente coger venderlo y con lo que te den en la tienda compra fifa point yo creo que es buena compra ya que lo tiene aquí gratis y ahora para reclamar el sobre gratis te viene aquí abajo del todo y tenemos esto vale pero bueno continuamos para abajo y tenemos complemento que pasa aquí tenemos el sobre al exclusivo artículo sobre the food playstation plus le da lo compra a cero y automáticamente lo vamos a ver y lo vamos a abrir vale esto me da bastante miedo vale esto me da bastante miedo tenemos un parche en el que ha metido cambio en jugabilidad y eso a ver cómo cómo va así que vamos a última y tin y recordar merece la pena al 100% en un sobre gratis no tienes que hacer nada desde tu propia consola te mete y lo pone para la gente curiosa los que se supone que lo hacen a través de la aplicación del móvil creo que todavía por ahí no está disponible pero no estoy seguro vale a la hora del sobre creo que simplemente desde la consola contiene 11 jugadores más 82 y una lección entre tres jugadores momento y conoce debido durante cinco partidos ya sabéis que esto en competiciones por ejemplo de una liga y eso pues no te no te quita ojo camina francés sd del madrid en el balón de oro tiene bueno un sobre random por la cara un medio 89 pues mira pues ahora me encuentro no empezamos bien 84 84 bueno el sobre está bastante chetadillo el sobre está bastante chetadillo los jugadores son intransferibles y vamos a ver el jugador momento icono cedido luis figo sido y férdina bastante f no sidor siempre me ha hecho un poquito de ilusión así que un jugador que me voy a utilizar un truco aparte que te voy a dar extra es que cuando tú por ejemplo te piden marca un jugador con había un desafío que era de una liga que te pedía marca con un delantero portugués era otro con un italiano otro un truco que se puede hacer es que como es de una liga si tú eres un enfermo de los sbc como en mi caso como en el caso de mucha gente llegan a completar una plantilla de jugadores de icono puede meterte y hacer todos los desafíos con esos jugadores si te pide por ejemplo de la liga 1 o te pide de la liga española la serie italiana ahí no puedes porque te piden jugadores específicos pero cuando no te pide que solamente una liga y te piden nacionalidad lo puede hacer si tienes jugadores cedidos o igualmente te sirven y no se gastan es un truquito bastante guay que la verdad que sirve un montón y siempre van poniendo algún desafío de ese tipo así que nada te recomiendo que abra el sobre bastante bien un caminante 2 media 84 un cedido muy bueno como es sidor y por la cara que es lo más importante así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao